El Día de las Madres El Día de las Madres El Día de las Madres El ser humano siempre tiene que ser generoso. El ser humano no puede ser bueno un día y malo el otro día. El ser humano tiene que ser el político que acaricia y que da cariño, pero no el que usa a la gente y aparece por tiempo. La Biblia dice, donde está tu corazón está tu tesoro. Es decir, usted tiene que buscar y alcanzar la felicidad definitiva a través del don de su corazón, que debe ser permanente. Cuando inicié la política dije, no vengo a servirle, no vengo a ser médico, vengo a servirle, estar presente siempre. Desde tempranas horas de la tarde de ayer sábado, cientos de madres acudieron en orden hasta el Club Amigo de la Duarte, donde degustaron de la comida de los comedores económicos y la calidad musical de un conjunto local. Hecho cumplido, expresó el senador José Rafael Vargas y agregó que una madre no puede definirse por un regalo, aunque sí es importante, pero una madre vale mucho más que eso.